Bueno vamos a comenzar este curso centrándonos en controles básicos entonces ahorita va como primer tema vamos a empezar a tocar sobre la parte de los botones este es nuestro primer ejercicio en el cual estamos haciendo estamos viendo cinco tipos de botones, diferente forma de estética por así decirlo y cuando se presiona cada uno de ellos se ejecuta un método en el cual nos está representando como una alerta entonces ven de una forma muy estética, están de color azul algunos, otros tienen otro color como anaranjado, rojo tienen un background, los otros a veces son iconos, son imágenes y los otros son texto entonces este es el resultado, vamos a ver como se desarrolló esta aplicación primero voy a andar quitándolo, deteniendo más que nada la aplicación vamos a ver la estructura, como llegamos a este punto primero archivo, nuevo, solución, single view app, next se pone el nombre de la aplicación, app clásica, un ejemplo aquí vamos a desmarcar iPad, solamente es para iPhone el sistema operativo con el cual estamos trabajando ahorita es el 9.3, es el más actual le damos next, aquí aparece el nombre del proyecto la solución, la ubicación donde se va a andar aguardando si en este caso tiene un tipo de control de versiones y Samara Intex Cloud es para la ejecución de esta aplicación en diferentes dispositivos para ver la compatibilidad y posteriormente le das crear una vez ya hecho eso vamos a andar viendo de una forma como tal del proyecto nos genera varias carpetas muchos archivos que ahorita vamos a explicar cada uno de ellos estamos viendo un ejemplo tenemos la carpeta de referencias, componentes, paquetes los access, los resource un app delegate que es más que nada para el comportamiento de la aplicación el infopeliz es para permisos o configuración de algunas cosas para nuestra aplicación como tal ahorita no nos vamos a centrar mucho en eso el launch screen storyboard es digamos que nuestra primera vista que se ejecuta antes de llegar a nuestra vista principal que aquí está metida en el main storyboard entonces main storyboard es un contenedor de vistas o de view controller en las cuales van a recibir un comportamiento dependiendo lo que se esté desarrollando y esta clase representa a la vista que está adherida en el storyboard tenemos dos formas para en este caso abrir el main storyboard una es con el designer de Xamarin que tienes que darle doble clic y posteriormente te lo visualiza aquí o le das clic derecho abrir con Xcode Interface Builder y de otra manera ya está representado aquí por usabilidad por simpleza yo utilizo mucho el diseñador de Xcode porque se me hace más rápido pero depende mucho más que nada de la preferencia que tú tengas hacia hacia una buena práctica más que nada que se te haga a ti fácil si se te hace fácil hacerlo con el designer de Xamarin adelante obviamente esto está abierto y ahorita solamente estoy representando dos caminos en los cuales puedes andar haciendo el diseño de tu aplicativo voy a empezar voy a empezar con la parte de Xcode entonces aquí Xcode tenemos más que nada una estructura de proyecto un poquito diferente a la de Xamarin recordar que Xamarin está orientado mucho hacia proyectos como tales de Visual Studio en los cuales ya muchos si no es que algunos ya han se han metido un poquito con esa tecnología por medio de Shishar o VisualBC.net y bueno la forma que lo estructura aquí el Xcode es un poquito diferente pero pues bueno esta es la estructura también tenemos el delegate pero aquí la view controller se representa en dos formas el punto H y el punto M el punto H se puede decir que son todas las cabeceras la declaración de nuestras variables y el punto M la ejecución de eventos o en este caso el comportamiento como tal de nuestra view controller bueno aquí aparecen todos los frameworks que se están utilizando un aplicativo ya compilado que es la extensión punto app y bueno vamos a centrarnos un poquito en esta parte voy a darle click y voy a darle click en esta parte de panel aquí tiene una forma más que nada representativa de la forma en la cual está apareciendo nuestra pista a la hora que seleccionamos aquí selecciona automáticamente cada uno de los botones o en este caso de las vistas si en este punto están teniendo un nombre que yo se lo puse como tal ese nombre yo se lo puse en la parte de summary en la propiedad name ahorita después vamos a enfocarnos por eso tienen estos nombres bt no 1 hasta 5 cada vez que presionamos cada uno uno de los controles en los cuales estamos trabajando aparecen las propiedades del lado derecho en las cuales puede ser el tipo de texto el font el tamaño de la letra el color el background de que tipo botones si es de sistema o se va a andar añadiendo alguno más si va a tener alguna imagen y cosas así en las cuales tú puedes andar jugando con las propiedades de los botones para que tú vayas conociendo un poco más sobre que más se le puede hacer a ese tipo de botón en la parte inferior aparecen todos los controles en los cuales podemos estar trabajando en este punto solamente está tocando la parte del botón pero pues ya después en diferentes videos vamos a andar trabajando con algunos controles adicionales de una forma algo representativo sería esto voy a cerrarlo y nuevamente regreso a esta parte el designer meramente pues tiene también un poquito las propiedades igual pero pues bueno yo lo tengo en la parte inferior y los controles están en la parte superior en mi lado izquierdo la estructura está del lado derecho muchos lo cambian depende mucho la forma en que está uno acostumbrado a trabajar pero bueno ya después de esto sabiendo que este representa nuestra clase ViewController que aquí está entonces voy a ir a nuestra ViewController y vemos que se llama como tal la clase ViewController tiene su constructor tiene algunos métodos que nos asigna por default en este caso como el ViewDueOnLowat y en este caso el DidReceiveMemoryWarning pueden tener más métodos pero bueno nos vamos a concentrar en este este evento o método perdón como tal es el que inicializa nuestra aplicación entonces por eso yo puse aquí todos los eventos en los cuales es el comportamiento de los botones antes de meternos a cada uno de ellos como lo renombre solamente lo seleccioné y me fui a su propia Name en este caso le puse BTN3 BTN2 el 4 el 5 y el 1 recuerda que se tiene más propiedades pero bueno ahí está nada más para que lo reconozca nuestro código que en este caso ya lo hizo y estamos utilizando el evento touch outinsight en todos obviamente y estamos ejecutando un método de nuestra clase que se llama MessageBosh el MessageBosh es una forma de representar un UI AlertView pero de una forma personalizada por eso estamos pasando dos parámetros de tipo string que es título y mensaje entonces estamos observando que la ejecución de alguno de los botones que vemos aquí están diferentes un ejemplo aquí estamos trabajando con algo llamado delegate en este en este botón 2 estoy llamando un método que está aquí en la parte inferior aquí estamos representando de una forma como una expresión lambda y aquí en el BTN4 y BTN5 están llamando al mismo evento en el cual meramente la generalidad de esto es para que ustedes vean las diferentes formas que tienen para demostrar dependiendo un caso muy específico si ustedes quieren trabajar de esta forma separada que todos los métodos o los los resultados de los eventos perdón estén afuera y no esté toda la lógica como tal aquí dentro de la view didn't load en este caso por buena práctica muchos hacen carpetas y posteriormente llaman a ciertas clases en los cuales estos se van añadidos en esas clases y tienen separado toda la parte de programación de una forma más práctica y organizada obviamente como estamos iniciando lo hice con esta finalidad para que futuramente de una forma como una retroalimentación pudiéramos guiarnos por buenas prácticas entonces como tal los mensajes mandan los métodos están llamando a un mensaje a cada uno este debe tener 4 y tener 5 solamente por medio del sender está identificando si es botón 5 o botón 4 el que se está ejecutando a la hora que se le está presionando el botón y dependiendo lo que se haya elegido por parte del usuario manda un mensaje diferente y aquí también está mandando llamada el método messagebox y pues bueno esa es toda la funcionalidad como tal como se llega a esto obviamente recordar que que la lógica tú la planteas la forma práctica tú también esta es una de las cuantas formas que hay pero hay muchos caminos para llegar al mismo objetivo entonces espero que te haya ayudado este video y si no cualquier cosa puedes hacer un comentario o retroalimentarme para futuramente los videos sean más prácticos y se estemos enfocándonos a cosas puntuales en los cuales nos haga falta en cada uno de ellos muchas gracias que estén bien que estén bien Gracias.